¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos como siempre a vuestra casa y aquí estamos con un nuevo capítulo de Star Wars Jedi de Full in Orden, aquí estamos con Kal en las ruinas del planeta de Dathlapid. Estamos aquí ya, hemos visto unas transiciones, hemos visto una especie de cinemáticas en el capítulo anterior que nos relata y donde hemos jugado como el Kal joven y hemos vivido en primera persona durante su aprendizaje como Jedi Padawan pues como ocurrió la orden 66, la famosa purga de la orden 66 en la que su maestro no sobrevivió pero a través de sus ojos y a través de, por supuesto, en el gameplay hemos visto jugando como él, como fue la orden 66 escapar de la nave y luego ya a partir de ahí ya todo borroso y por decirse que estamos en una especie de dilema, ¿no? por así decirlo porque, bueno, yo siempre tuve la duda si este juego pues iba a estar siempre sincronizado a nivel cronológico con las películas y sí, porque se veía ahí en el holograma al emperador, a Palpatine, ahí dando la orden ejecute la orden 66 pues eso, esa es la... tiene una relación, tiene una relación y yo pensé, pues eso, que esto era... es una historia aparte, pero es más o menos después del episodio 3 de la venganza de los Sith por lo que se ve y por lo que yo interpreto y bueno, gente, os he dicho, aquí estamos con Kal, con BD1, como siempre dentro de la tumba ¿no? de este otro maestro y ahora no sé dónde tenemos que ir, permitirme quedando un poco desorientado eh... no ruinas, ¿no? no tenemos misión no tenemos misión, solo tenemos que salir de aquí pues no sé, gente, creo que tendremos que volver a la Mantis o algo así, porque en principio nuestro objetivo era ir aquí pero bueno, gente, lo dicho, nada más espero que disfrutéis del canal, como siempre, del gameplay de la sencilla y naturalidad que quiero transmitiros y para ello, como siempre, pues os pido ese pulgar que como siempre ayudaría un montonazo y se agradecería, de verdad, sinceramente os lo pido ¿por qué? porque, bueno, no soy un canal que tiene muchas novedades en cuanto a presupuesto económico no tengo muy... no hay monies y si no hay monies no hay novedades que ojalá pudiese pero, gente, siempre hay alguna vez que puedo arriesgar puedo sacrificar un poco el bolsillo, el presupuesto para traer novedades como estas al canal y más siendo un fanático de Star Wars y, bueno, como este, pues otros juegos otros juegos que también habréis sacado pero este es el primero que creo que saco de salida en el canal y jugado y subido el mismo día así que muchas gracias y el apoyo que le habéis dado esos primeros capítulos, de verdad, sois amor y toda mi amabilidad y los que estáis siempre ahí apoyándome pues, no sé, no sé qué halagos deciros pero muchísimas gracias así que lo dicho, gracias de nuevo por adelantado por el like y como siempre, gracias a los subs por estar ahí tanto los normales como los fieles que siempre estuvieron ahí desde el principio muchísimas gracias, chicos así que, bueno, vamos a seguir aquí con Cal que digo yo que tenemos que seguir por aquí es que no veo, no veo... ah, pues sí hay objetivos, hay objetivos hay objetivos hay objetivos, ¿qué pasa? no podemos... no sé, no sé, no sé a ver nada o sea, nada no podemos interactuar como siempre rascaditas de 40 a 30 de 90 perdón, de 60 a 36 FPS es muy bonito uy, esto no lo había visto nueva pintura para la mantis adquirida contrabandista a ver ah, es un poco más clara, ¿no? ¿cuál tengo puesta? la de carreras bueno, sí vamos a ponerle esta me gusta para darle un color más claro me gusta, me gusta vamos a poner contrabandista bien ¿por dónde vamos, chicos? por aquí creo que no falta nada más aquí a ver en cuanto a... ya sabéis en cuanto a las... vamos a hacer un... otro pequeño otra pequeña exploración a la otra otra más 40 FPS y como siempre digo y repito no es problema mío, chicos hay una falta de optimización en las texturas dependiendo del planeta y los niveles vale vamos a ir aquí es un Jedi ¿qué es un Jedi? Taron Malikos era Jedi igual que tú tenemos mucho en común eso lo dudo ¿sí? sobrevivimos a la purga mis tropas me traicionaron me vi obligado a acabar con ellos y escapé a este lugar desolado la oscuridad casi me atrapó pero la conquiste te siguen los hermanos de la noche sí pero esos salvajes solo respetan el poder y como ya sabemos la fuerza es una poderosísima aliada no no tú usas la fuerza para ganar poder eso va en contra de los principios Jedi estos son tiempos oscuros nos consumirán si no nos apoyamos mutuamente no necesito tu ayuda esa espada la se rota dice otra cosa has visto algo ahí dentro ¿verdad? algo terrible hay muchos lugares así en Dazomir únete a mi familia y te enseñaré cómo controlar su poder mira que este está corrompido únete a mi familia y te enseñaré a controlar su poder eso me suena malicos hermana Merrin tú no deberías estar aquí durante años dijiste que los Jedi lideraron la masacre que mató a mis hermanas pero ahora aquí hay uno y lo único que quieres es que entre en tu familia te dije que lo superaras pero no tienes poder para ello bruja ¿poder? estás loco malicos Dazomir te ha devorado y por mi lealtad inmerecida has llevado a los hermanos por el mal camino no somos Jedi las hermanas de la noche no se vuelven contra los suyos somos fiel hasta el fin tus hermanas han muerto sí y sus tumbas terminan vámonos aquí se lía un gran teo león niña 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 estúpida no puedes controlar este poder vais a aprender que enfrentarse a una hermana de Dazomir ¡vues enfrentarse a todas! oh Vale, a ver un momentito Taron Malikos El viajero resulta ser Taron Malikos Un antiguo Jedi que ahora mantiene un perfil bajo Después de sufrir la traición de sus propios soldados Durante la orden 66 Se estrelló en Dazomir donde sucumbió a la oscuridad Y a la locura Con el fin de recuperar el poder manipuló a Merin y a los hermanos de la noche Para descubrir las oquitas de su magia Oye, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos o correr Uy No, ¿vas aquí? Uy, estás... Uy Ay, Mika, si no tengo... Uy Claro, si no tengo... Uy Uy Es que no tengo fuerza, no tengo nada ¿Y hacia dónde corro? Uy, por aquí Sí Sí, corre Corre, 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 corre Se van, se van Eh, eh No, no se van, no se van No, 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 no se van Pero tío, ¿qué es esto? Ayuda, me de... ¡Jo... ¡Joder! Tentación. Alguien se dirigía a las ruinas. He sentido el poder de una energía antigua y oscura. Madre, chicos, que tengo la espada rota. Vale. ¿Ahora por dónde...? Ah, pero ¿ahora por dónde cojones voy? Eh... Vale, se ha encargado el bicho. Vale, sí, se ha encargado el bicho, pero... ¿por dónde cojones voy? ¡Uf! Hostia, tío. ¡No! ¡Uf! ¡Coño! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Uf! Me han dado. Sí. Hay que despegar. Vamos, vamos. Hay que irse de aquí. Eh... ¿Por dónde se va? ¡Su puta madre! ¡Uf! Te la matis. Ahí quedáis. Vamos, vamos. Hostia, vienen muchos, vienen muchos, vienen muchos. ¡Uf! 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 ¡Vámonos de aquí! ¿Qué has hecho, chaval? Tengo brujas muertas por toda la nave. ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Encontraste la tumba? La espada de tu maestro. Lo he visto. Al maestro Tapali. He visto el día que murió lo que hice. Cal. Y ahora está rota. No pude salvarlo. Cal, solo eras un niño. No. No. Si hubieras sido más fuerte y valiente, si lo hubiera escuchado, le habría ayudado. ¡Lo sé! Cal, es hora de que te cuente todo lo que me pasó cuando escapé del imperio. Trajeron a Trila a la habitación. Y cuando vi sus ojos, supe lo que yo había provocado. Era una inquisidora. Algo cedió en mi interior. Y perdí todo el control. Y me adentré en el lado oscuro. Y los maté a todos. A todos y cada uno. Excepto a ella. Durante años, no pude perdonarme lo que había hecho. Entonces me hundí. Por culpa de toda esa ira. E intenté reprimirla, pero no podía esconderme de mí misma. Lo único que quería era morir. Entonces descubrí el holocrón. Una chispa de esperanza por un posible futuro. Por seguir adelante. Arriba. No puedo cambiar lo que hice. Como tú no puedes cambiar lo que le pasó a tu maestro. Es el pasado. Pero, Cal, tienes que decidir seguir adelante. ¿Cómo? Vas a empezar con esto. Repararla. Podremos, digo yo. Vas a fabricar una nueva. Vale. Gente, un momentito. Perdonadme que lo interrumpa en esta cinemática. Pero como salió, pues vamos a leerlo. Y salimos del hiperespacio. Que me molan mucho estas secuencias. La sombra del maestro. Cal y BD entraron en las ruinas donde Cal tuvo que enfrentarse a una versión oscura de Jarotapal. Eh, Jarotapal, perdón. Este fantasma destruyó la espada láser de Cal y lo dejó indefenso. Cal y BD guiaron al de las ruinas y se encontraron con el viajero que se reveló como Taron Malikus. Un antiguo Jedi que ahora estudia el lado oscuro. Bueno, pues chicos. ¿Qué habrá sido de él? Se habrá quedado donde Azumir creo, ¿no? Creo que se quedó allí. No hemos sabido más. Se lo dijo corre y el tío se fue. Bueno, sigamos esto. Eh... Vale. Malikus le pidió a Cal que se uniera a él en su lucha por el poder. Pero Marin los interrumpió y levantó una horda de no muertos para destruirlos a los dos. Cal y BD regresaron rápidamente a la Mantis cuando Cal confesó lo que le había ocurrido durante la orden 66. Sir Sir le dijo que era la hora de que se fabricara su propia espada láser. Exactamente. Porque nosotros teníamos la del maestro. Tenemos la del maestro... Tabakapal. O sea, nuestro antiguo maestro. O sea, ya decía yo que de dónde habíamos sacado la espada. Como la habíamos perdido, eh... Así que tenemos la de Yarotapal, nuestro antiguo maestro. Pero nada chicos, perdonadme. Sigamos. No, 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 no. Cal... Se te pondrá a prueba. Si... Pero estoy listo. No digo solo aquí. todos los jedis se enfrentan al lado oscuro y es muy fácil caer en él la espada de ella aún te resistes al lado oscuro después de haberte cerrado a la fuerza siempre nos resistiremos pero esa es la prueba elegir resistirnos es lo que nos convierte en quienes somos supongo que es hora de averiguar quién soy bien pues nos vamos, ¿no? vale, una cosita a ver si tenemos por aquí cosas para hablar me apetece hablar con personajes vale, nueva semilla plantada perfecto como siempre chicos vamos a ver si podemos hablar por aquí con la peña hacía mucho que no venía por aquí como sabrás muchos jedi han venido a ilum a buscar su cristal kyber lo recuerdo el maestro yoda nos llevaba hasta la entrada pero después estábamos solos yo ya estaba acostumbrada pero eso no lo hacía más fácil me entrenaron para seguir protocolos estrictos me prepararon para todo o eso creía quizá fuera esa la lección no puedes saberlo todo solo puedes confiar en que conseguirás lidiar con lo que se presente que la fuerza te acompañe lo mismo digo sir pasará cualquier cosa pero estoy listo a ver no tenemos aquí nuestro amiguito vale pues entonces entonces estamos en ilum gente otro planeta creo que ya será el último aquí podemos irnos ya no nos podemos ir no nos podemos ir gente tenemos que ya terminar aquí digo yo que cuando acabemos ya la campaña pues nos iremos así que gente vamos a vamos primero a grabar o tenemos que hacernos una nueva espada aquí sí exacto esto es el emisor pero claro es que está roto chicos está es que esto es el interruptor claro es que esto está roto esto de aquí está roto chicos no podemos no podemos hacer la espada claro yo pensé que la podemos hacer aquí pero no necesitamos también el cristal claro veis no se abre no se abre por defecto pues hace cale eso para abrirlo no no se abre vale vamos a meditar por si acaso vamos a ajustarnos esto perdonar vale muy bien perfecto vale que tenemos vamos a ver aquí una espada láser aquí no entiendo no sé cómo vas a conseguirlo pero si hay una cosa que he descubierto sobre ti es que siempre terminas lo que empiezas ah sí diría que me apostaría a la vida pero ya lo he hecho mucho no eres buen apostador gris claro claro cierto pero sigo confiando en lo que apuesto y apostaré todo por ti cal gracias a ver si te doy una victoria pues muchas gracias gris muchas gracias hasta luego sir nos vamos ilun lago devastado madre de dios vale o por aquí o por allá vamos por aquí vamos vamos por aquí bueno por aquí parece que va un poco más fluido parece que por aquí va un poco más fluido el tema vale podemos ir por aquí pero también por aquí así que perdonadme un momentito es el templo yedai hace mucho pero sí lo recuerdo los yedai vienen aquí de crios o venían cuando había yedai vale a ver gente sé que hay que ir por atrás vale sé que hay que ir por atrás pero me apetece explorar esta parte vale me apetece ya que estamos en este nuevo planeta me apetece explorar esto perfecto niños la hora de la reunión se acerca usad vuestras habilidades con prudencia vale la reunión la bienvenida a la reunión los niños yedai venían aquí para el ritual sagrado conocido como la reunión una prueba que todos los yedai debían pasar para construir su espada láser vale nada esto es para encontrar el eco y ya está no hay más sí y no se puede trepar no perfecto nos vamos lo veis gente como es problema del juego las rascadas aquí en este planeta apenas me está dando rascadas al menos ahora pero es que en Danzomir era un horror era un horror vale vamos por aquí vale vale vamos por los sitios vale vamos bien vamos bien el templo yedai mirad que pasada parece que hay un camino por ahí tendré cuidado con el hielo sí vale vale ¿por dónde vamos? vamos hostia macho pues como ni idea ni idea ah por aquí vale vale por aquí por aquí vale no sabía por dónde ir chicos no sabía por dónde ir vale hay que fijarse bien en todo las gritas y en todo las gritas y en todo ostras que bueno tío me va super fluido es increíble vale vale perfecto vamos vale 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 así da gusto así da gusto trepar vale vale ¿qué hay arriba? a ver ¿qué es esto? a ver analiza BD1 ¿qué es esto? estudios yedai sala de la reunión la sala de la reunión está en la entrada de las cuevas de cristal se usaba principalmente como punto de encuentro y los maestros yedai traían aquí a los niños yedai para instruirlos y meditar antes de empezar la búsqueda sagrada de sus cristales kyber vale bien a ver no sé gente hay también cosas por aquí es que puedo seguir trepando ¿sabéis? puedo seguir trepando por aquí puede haber cosas a ver vamos a subir no lo sé ah vale vale un gran jedi meditó aquí volvió varias veces para contemplar sus muchas aventuras y pruebas el maestro marty camron un monumento situado en un lugar de meditación que el venerable maestro yedai marty buki camron solía visitar regresó muchas veces a lo largo de su vida para reflexionar sobre sus aventuras y logros vale nada esto era para ¿y por aquí? ah bloqueado bloqueado digo que será cuando tengamos el sol en las uff casi me casi me jode digo vale sí era precioso el calorcito está bien ventana lupa esta ventana construida por los maestros yedai que erigieron el templo de Ilum hace mil años se amplificaba la luz natural del exterior para conservar el calor luego un rayo de luz intensa generada a través del gran portal de cristal se enfocaba en zonas específicas del hielo para que el calor lo derritiera vale ¿y qué hay que hacer por aquí más o menos? vale vale cosas sencillas ¿no? uy templo yedai Ilum vale vale una cosilla no puedo no pues gente no sé dónde poner esto no sé dónde ponerlo chicos la verdad si os soy sincero esto no tiene nada para aquí para amarrar no decir nada pero ida ese cristal amplifica el calor de la luz de fuera hay que ponerlo en la posición correcta y abrir la ventana al otro lado de la cascada vale a ver de momento vamos por el otro lado porque estas son ya cosas de puzzles que ya sabéis que a mí estas cosas a veces me tocan un poco los cojoncillos vale bien ¿qué pasa? dime cristales para amplificar la luz los cristales repartidos por el templo amplifican la luz para concentrar el calor en zonas específicas los rayos de luz derriten el hielo y abren pasadizos secretos que solo conocen los yedai vale vale pues no podemos ir por aquí no no podemos me parece que esto sí que tenemos que reflejarlo eso creo sí no gente que no podemos tenemos que enfocar al hielo no tenemos nada más al menos eso creo porque a ver yo aquí uy que he hecho vale espera vale 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 algo algo hemos hecho y ahora easy ¿dónde tenemos que ponerlo? vale ¿se derrite? ¿sí? ¿se derrite? perfecto vale me parece que ya está o no a ver vamos a dejarlo así creo que tenemos que bajar abajo me parece que sí a ver un segundito chicos vamos a soltar esto vale ganchamos aquí hostia me cago en la leche que lo acabo claro lo he empujado sigue sigue sí ¿qué pasa? ¿qué es eso? ¿estatua? estatua 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 de un maestro Jedi la estatua de un venerable maestro Jedi que adorna la cámara central que conduce a la cueva de cristal la esculpieron hace cientos de años y sirve como símbolo de la sabiduría la iluminación y la perseverancia sagrada de la de la otrora gran orden Jedi vaya eso tíos vaya 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 vale tenemos que orientar el rayo aquí por lo que parece que orientarlo como sea hay que orientarlo vale ¿qué hacemos aquí abajo? ¿y ahora? ¿qué pasa? vamos a investigar vale dispositivos Jedi dentro de este templo antiguo se construyeron unos dispositivos Jedi para controlar ciertas condiciones o activar pasadizos protegidos protegidos muchos emplean palancas sencillas brazos giratorios y objetos rudimentarios que una vez colocados en el lugar adecuado cumplen una función específica vale yo creo que ya sé lo que hacer ya creo que ya sé lo que hacer vale dejarme un momento creo que sé lo que hacer tengo que volver atrás sí tengo que volver atrás esta ya no la vamos a usar pero esta sí no ven aquí ven aquí ven aquí exacto la ponemos aquí y ahora si la empujamos ¿qué pasa? quedas en el medio vale a lo mejor quedas ahí ¿y ahora como narices hubo? claro es que ahora tengo que subir a claro es que no puedo subir tíos vale tengo que pasar al otro lado tengo que pasar al otro lado como sea vamos a ver tengo que pasar al otro lado como sea vale yo creo que tengo que vale vale exacto creo que se lo ponemos aquí y lo enganchamos cumplirá el mismo objetivo me parece bien ahora ya podemos volver atrás exactamente buf gente esto mucho mucho de puzzles y mucho de pensar vale vamos allá no sé hay amigo me parece que lo hemos hecho mal me parece que lo hemos hecho mal vale ahora a ver ahora ahí está ahí está perfecto lo tenemos chicos y tenemos un nuevo sitio para meditar perfecto 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 bien descansar nada nada tenemos un punto de habilidad pero me lo guardo vale gente tenemos que vamos 39-40 minutos de gameplay por lo que veo que hacemos seguimos o un poco más es que mira que hasta dentro de 5 minutos no sé pues nada gente lo dicho a ver qué tenemos aquí géiser la actividad volcánica de Ilum forma conductos hidrogeológicos que expulsan con violencia agua caliente a menudo acompañada de vapor estos géiseres pueden cambiar de tamaño o de duración según los episodios volcánicos activos y la sedimentación continúa de minerales vale oye un poco de aquí de geología que aprendemos y como vemos aquí tenemos para skin vale adelante que tenemos nuevo aspecto para ver de uno adquirido tibana a ver tibana no me gusta tiene un azul así muy cursi vale es por otro lado es por otro lado pero nosotros hemos ido por aquí no sé algo habrá algo habrá ya sabéis que a mí me gusta mucho explorar un eco claro cada camino es diferente joven controla tu ira niño jedai enfadado le lo tiró una niña jedai frustrada algunos tienen éxito para otros fracasan esta se dejó llevar por la rabia interesante muy interesante vale hay que ir por aquí acordaros que no tenemos que perdernos vale ¿es por aquí? sí adelante ¿te vamos? sí estamos cerca vale nuevo juego activo añadido bien ¿por dónde vamos? vale por aquí adelante ¿qué pasa? ¿qué pasa? vale nuevas cosas a ver ¿qué son? geodas uy ilun tiene una abundancia natural de formaciones geológicas que se encuentran en el subsuelo rocoso rico en minerales la materia mineral sedimentada a lo largo de miles de millones de años aparte de fluidos hidrotermales infunde elementos valiosos en las paredes rocosas incluyendo cristales inusuales bien vale sigamos chicos vale no hay nada por ahí abajo solo se ha movido un poco no es nada uy esto no me gusta nada esto no me gusta nada que resista vale vamos si si resiste si resiste vale vale vaya bonita esta parte es preciosa me encanta esta parte y y hostia ah ahí fui yo fui yo que no me di cuenta a ver hay que hacerlo bien a ver venga perfecto vale cuidado vale vale seguimos si es intensa pero gente tenemos que guardar tenemos que guardar examinar es como si estuviera rodeado de fantasmas no no estoy bien es duro estar aquí vale es que gracias colega parece que hay aquí oscuridad parece que hay aquí oscuridad y cal la siente y entonces estamos en ese momento donde tú decides donde tenemos que tomar esa decisión de si dejarte llevar por el lado oscuro no sé si esto puede ser el lado oscuro o algo así pero gente ya sabéis lo que pasó con con Sir y su aprendiz y gente aquí guardamos sabía que sabía que eso pues fijaros chicos me la me la jugué me la jugué y podemos y podemos guardar aquí podemos guardar aquí perfecto nada más perfecto nada cogetar así gente lo dicho en estas cuevas de cristal gente dejamos este capítulo de este Star Wars Jedi The Fallen Order y ojalá pudiera seguir gente ojalá ojalá pero será interesante en el siguiente capítulo me hace buf tengo ahora un hype encima de ver que puede ocurrir con toda la historia de Sir lo que nos ocurrió a nosotros en la orden 66 no sé tengo muchas ganas de ver que nos acontece en cuanto a la historia en cuanto a puede haber otros Jedi por ahí por ahí perdidos pero por desgracia no con la cabeza envenenada como nuestro amigo el de Dazomir así que bueno sigos pues nada dejamos el capítulo de hoy aquí espero que os haya gustado y ya sabéis que hacerlo de siempre y como siempre un buen pulgar a hacer si os moló o hacia abajo si no y si me queréis dar pues ese apoyo que como siempre os agradecería montonazo pues ahí tenéis la caja suscripción nada más gente como siempre un fuerte beso y abrazo a todos y todas muchas muchas gracias de nuevo por estar ahí en el canal y como siempre nos vemos el próximo capítulo aquí con Cali BD1 aquí en Star Wars Jedi The Fallen Order hasta luego hasta luego chau